TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Estuvimos en una unidad COVID con los médicos encargados de la atención en pandemia. Tenemos sus historias y la batalla que libran cada día por salvar a sus pacientes. Cuando un paciente uno ve que está muy, entre comillas, muy estable, que no es de mucha edad y que de pronto se complica y fallece, eso creo que ha sido duro. Transtornos de ansiedad y depresión tienen al límite atención en salud mental en Medellín. A las 7 de la noche inicia el toque de queda continuo en el Valle de Aburrá y Oriente Antioqueño. El toque de queda va hasta el martes a las 5 de la mañana. Les explicamos las excepciones y qué pasará con los turistas. Toque de queda continuo genera diferentes reacciones entre los alcaldes. En el Valle de Aburrá hay opiniones divididas. Mandatarios del Oriente advierten del riesgo para las regiones que no tienen toque de queda continuo. Pidieron que la medida sea para todo el departamento. En Antioquia durante los primeros 7 días del año, la cifra de nuevos positivos de COVID-19 diarios no ha bajado de 2.000. En el país circulan 21 variables del COVID-19, según el Instituto Nacional de Salud. Recorremos las calles de Medellín durante el toque de queda. Indisciplina en unas zonas y operativos en otras. Anoche, Policía Metropolitana multó 242 personas. El metro tiene horarios especiales para el Puente de Reyes, acogiéndose a las medidas restrictivas. Les contamos. Durante el fin de semana no habrá apertura de escenarios deportivos administrados por el Inder. Cuatro jugadoras de Independiente Medellín fueron convocadas para los partidos amistosos de la selección Colombia Femenina. Uno de los entrenadores de patinaje con más títulos en todo el mundo está de celebración. Iván Vargas cumple 25 años de logros en este deporte. Y en el postre, los nacidos en el municipio de La Estrella son siderenses. En nuestro postre de hoy les contamos qué son los gentilicios, cuál es la forma correcta de decirlos. Disfrute este puente festivo de la exposición virtual que nos trae el Museo Casa de la Memoria.